El programa sobre ciencia viva y para la sociedad, presentado por Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Bueno, pues esa es la melodía, ese es el tempo de este nuevo programa en la radio de la Universidad de Jaén y también en nuestro repositorio audiovisual UJTV. Vamos a ir desglosando ese pentagrama, nota a nota, esa melodía y esa armonía entre ciencia y divulgación, divulgando re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, pues desde luego mejor invitado no podemos tener para abrir este nuevo espacio en la radio de la Universidad de Jaén porque, bueno, la matemática o las matemáticas y la música están íntimamente ligadas, asociadas en muchos sentidos desde el punto de vista literal y también, por supuesto, figurativo. El caso es que, como decía, hoy estamos, vestimos de gala nuestras ondas y también nuestra pantalla universitaria. Nuestro invitado es Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, matemático español, profesor de lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad de La Rioja desde el año 2011. Además es teólogo, presentador y reconocido especialista en monólogos científicos. Desarrolla su investigación en el área de álgebra computacional a la que ha contribuido con muchas, numerosísimas publicaciones de investigación y además también colaboraciones con matemáticos españoles y europeos como Henry P. Wynn. Realiza nuestro invitado una intensa labor de divulgación de las matemáticas mediante conferencias, espectáculos, charlas y talleres para personas de todas las edades y además también en todo el mundo. Bueno, ha ganado muchos premios y además también concursos y en la Universidad de Jaén, bueno, pues ha dejado su sello, su impronta, porque ha venido a participar dentro de lo que son las charlas o el ciclo de conferencias, en este caso del doble máster de matemáticas y profesorado. Y como digo, pues se ha dejado ese eco, esa reverberación que recordaremos de por vida. El caso es que vamos a entrevistarlo, vamos a hablar de matemáticas, pero sobre todo también de la vida. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallado. Un placer tenerte aquí. Bueno, ¿te gusta contar en todas sus acepciones? Pues claro que sí. Además creo que tengo, el otro día vi que había una especie de enfermedad mental que tiene que ver con contar, no me acuerdo del nombre. Y es esta gente que tiene manía de todo lo que ve, intenta contarlo y a mí me pasa un poco eso. Yo a veces que me encuentro, veo un edificio y cuento el número de ventanas que tiene. Me gusta contar cosas, contar. Pero además, antes de matemático soy cuentero, contador de cuentos, de historias. Me dedicaba desde que tengo 19, 18, 19 años a contar cuentos como espectáculo en teatro, cuentos para adultos. También para niños y así. Y entonces eso yo creo que ha marcado mucho mi forma de comunicar. Por un lado, porque creo mucho en que las historias nos construyen personalmente y como colectivo, como comunidad. Decía Galeano que estamos hechos de historias, yo creo firmemente en eso. Y eso marca un poco el estilo de divulgación que hago también en todas las matemáticas. Y por otro lado, me gusta también porque la estructura y la forma de narrar de los cuentos de tradición, de los cuentos poderosos, de los cuentos tradicionales, me sirve mucho también para la comunicación científica. Porque son, incluso a nivel técnico, ¿no? Es decir, llevamos milenios contándonos historias, transmitiendo el saber, digamos, ancestral a través de historias. ¿Por qué no usar eso para transmitir los conocimientos científicos? Así que contar es una palabra que a mí me resulta como una casa, como un hogar, ¿no? Me encuentro muy a gusto dentro de esa palabra. Hay además una cosa que dice un matemático colombiano, el Lucho, que dice que las matemáticas, con toda la sofisticación que queramos, pero las matemáticas son esencialmente contar, medir y ordenar. Luego ya le metes la sofisticación que quieras, ¿no? Y la parte de las matemáticas a la que yo me dedico, que tiene que ver con álgebra, tiene que ver con combinatoria, pues realmente es contar. Así que me parece una palabra ideal para empezar a hablar. Hablando de palabras, Eduardo, dijiste cuentero, que no cuentista. ¿La segunda está mal vista? Hay como una especie de discusión sobre la nomenclatura de la gente que en España se le llama, la gente que nos dedicamos a contar cuentos como espectáculo, se le llama narrador oral, la narración oral, ¿no? Y hay gente que habla de narración oral escénica. Pero en Latinoamérica se usa mucho la palabra cuentero y a mí me gusta porque tiene algo como de artesano, como de artesano del cuento. Cuentista nosotros lo tenemos como alguien que miente y cuentacuentos lo tenemos asociado como algo muy infantil, ¿no? Y no está mal el que sea infantil, ¿no? Pero a mí este regusto artesanal que tiene la palabra cuentero me gusta, me gusta. ¿Te contaban muchos cuentos a ti de pequeño? Y de mayor. Me lo siguen contando. Mis estudiantes me cuentan cada cuento que, bueno, sí, sí, me contaban cuentos de pequeño. Eduardo, la vocación por las matemáticas, ¿desde cuándo? ¿Desde pequeñito? ¿Cómo surge? Pues la verdad es que no. O sea, de pequeñito... Esto me lo preguntan muchas veces, claro, porque tú desde pequeño ya se te daban bien las matemáticas. Yo qué sé, yo no me acuerdo de cuándo era pequeño. La verdad, me acuerdo muy poco de cuándo era pequeño. Pero tampoco en el instituto. Yo creo que muchas veces cuando me preguntan si ya de pequeño se me daban muy bien las matemáticas, detrás de eso hay esta especie de imagen que tenemos de la gente que nos dedicamos a la ciencia de que somos una especie de geniecillos o de genios que desde pequeños ya despuntábamos y la gente cree que este tipo de cosas se dan desde pequeño. Y no siempre es así. Para empezar, no todos los que nos dedicamos a las ciencias, y en concreto a las matemáticas, somos genios. Hay científicos buenos, buenísimos y genios. Y también hay científicos que somos currantes de la ciencia, ¿no? Pero en mi caso no fue una vocación matemática temprana, digamos. Yo no recuerdo que de pequeño me encantaran las matemáticas o en el instituto. Me gustaban, me gustaba mucho estudiar, me gustan las ciencias, la física me gustaba mucho, la literatura me gustaba muchísimo y ayer lo comentaba en la charla, mi asignatura favorita en el instituto era gimnasia, educación física, que se llama ahora, ¿no? Eso era mi asignatura favorita. Pero es verdad que las matemáticas me gustaban mucho y que tuve unos profesores que me hicieron amarlas realmente, las matemáticas. Y luego cuando fui a la universidad, que yo fui con una intención de aprender cosas de programación, de informática y todo eso, me apunté a matemáticas porque no había una carrera de informática en Logroño y ahí es donde, dicho así de un modo un poco romántico, ahí fue donde me enamoré de las matemáticas. Ahí vi las matemáticas, ese poder del pensamiento abstracto, esa belleza casi poética que tiene el pensamiento matemático. Ahí fue cuando dije, esto es para mí, esto es lo que a mí me gusta. No hace falta, desde luego, poner a prueba tu agilidad mental, pero ya que has hablado de literatura y también de gimnasia o de educación física, dime un concepto dentro del ámbito de la educación física que tenga que ver con las matemáticas. Pues medir, cualquier cosa que queramos medir, medir el tiempo, medir longitud, yo me dedico mucho al atletismo, he corrido durante muchísimos años y sigo haciéndolo, ¿no? Y ahí, claro, las matemáticas tú vas contando y vas viendo y decir, ostras, vamos a ver, ¿qué ritmo tengo que llevar para pasar esta vuelta a tal tiempo, a tal otro? ¿Voy a medirme bien? Porque sé que si me paso un par de segundos en la primera vuelta, luego en la segunda la voy a apagar, cosas así. Sí, sí, creo que todos los que nos dedicamos a correr tenemos una agilidad de cálculo mental muy grande. ¿Récord de flexiones? Oye, las flexiones, a mí esas cosas se me dan fatal, fatal. Total, no creo que… Será un número par probablemente el de flexiones. Ah, pues mira, fíjate, dentro del guión yo te iba a preguntar ahora si te llevas mejor con los números pares o impares. Hombre, con los impares. Es que la gente que tiene de número favorito un número par no es de fiar. No, hombre, no. De número favorito hay que tener un número impar. La gente decente tiene números impares. ¿Y el tuyo en particular es? Pues el… Es un número par, mierda. José, no te fiar, no te fiar. Cambio de número favorito cada año. Ajá, perfecto. Sí, cambio de número… De hecho, ya voy tarde porque suelo cambiar en enero porque soy muy promiscuo con lo de los números favoritos y este año tengo de número favorito el 110 y lo tengo porque hay un matemático que se llama Alex Velos que escribe una columna de divulgación en The Guardian, en este periódico inglés, que es magnífico, es magnífico, y él hizo una encuesta sobre cuál es el número favorito de la gente, una encuesta por internet, y resulta que la gente empezó a decir sus números favoritos, etcétera, 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 es el número de alguien. Alguien tiene de número favorito el 13, alguien tiene el 27, alguien tiene el que sea, ¿no? Y el primer número que no eligió nadie, el más pequeño que no eligió nadie, es el 110. Entonces yo lo tengo de número favorito por pena. Me da pena el 110 y entonces este año es mi número favorito. Solidaridad, por lo tanto, con el número 110. Solidaridad, por favor. Bueno, ¿has jugado alguna vez a la lotería? Te habrán preguntado esto miles de veces. No juego a la lotería, no juego a la lotería. No por nada, ¿eh? O sea, yo no tengo nada en contra de la gente que juega a la lotería, hay gente a veces que desde las matemáticas se ve a la gente que juega a la lotería con una especie de condescendencia o superioridad de esto que se dice, la lotería es el impuesto que pagan los que no saben matemáticas. No, no, me parece bien que la gente juegue, sobre todo en Navidad y todo eso, la ilusión y tal, pero es que yo no quiero que me toque, ¿sabes? O sea, yo vivo muy bien así como estoy. Lo mismo me tocan 100 millones de euros y me fastidian la vida, así que prefiero que no me toque. Oye, te gustan los mundos paralelos, parece ser, ¿no? Te gustan los números que, bueno, que de alguna forma la gente deja de lado, ese 110. Normalmente contamos desde el 1 en ascenso hasta el infinito. ¿A ti te gusta más contar atrás, cuenta atrás? Mira, hay una cosa muy bonita que tiene el pueblo aymara, que es que nosotros miramos hacia, cuando hablamos del futuro, decimos hacia adelante, ¿verdad? Y el pasado lo dejamos atrás. Sin embargo, los aymaras dicen que el futuro está atrás y que el pasado está adelante, porque dicen que el pasado es lo que uno ve. Uno puede ver su propio pasado y el futuro es algo que está atrás y que no sabe lo que le va a venir, ¿no? Entonces me parece que a la hora de contar, esto que hablábamos antes, a la hora de contar, también contar hacia atrás está bien, porque está bien echar la vista hacia el propio pasado de uno y hacia lo que ya hemos hecho y así construir, o por lo menos unas buenas espaldas para que el futuro traiga lo que traiga, nos pille prevenidos. Si tuvieras que contar del 1 al 10, ¿crees que notarías cierta empatía o cierta afinidad con alguno de los números? Cuenta. Mira, ¿sabes? Yo cuento desde el cero, porque como me dedico también a las cosas de informática, los informáticos contamos desde el cero. Entonces, sí tendría alguna empatía con los números impares, sobre todo. Con el 3, porque tengo tres hijos y mira, pues eso me parece bien. Con el 7, porque es el número favorito de muchísima gente y además es un número que tiene, es muy peculiar, porque tiene sus connotaciones históricas, mágicas, teológicas, también si quieren, como muy simbólicas, pero es que cualquiera, o sea, es que el 6, el 6 es el número perfecto más pequeño, pues ¿cómo no lo vamos a querer? El 2, el único primo par, ¿cómo no vamos a querer el 2? Si es que al final todos los números se les quiere, se les acaba cogiendo cariño. Oye, el cero es casi como el silencio en música, ¿no? El cero es un concepto que está muy poco valorado, porque nosotros, la gente moderna, digamos, la gente de la edad moderna, lo tenemos ya como algo muy natural, incluso como muy asumido, ¿no? Pero el cero tiene una historia cultural alucinante, alucinante. El cero es un número muy recientemente. Los primeros que hablaron de un cero con alguna utilidad más allá de decir no hay nada fueron los babilonios, porque necesitaban números muy grandes, y a no ser que tengas un cero que te diga que 103 no es lo mismo que 13, que hay algo en medio, que el 1 significa centenas y que el 3 significa unidades, y que decenas no hay ninguna, a no ser que tengas un cero para decir que 103 es diferente que 13, es muy difícil que manejes números grandes, y los babilonios y toda la gente que ha mirado las estrellas necesitó números grandes. Eso, que me parece maravilloso, surgió sin ningún contacto cultural en absoluto, solamente en el mundo, surgió en el mundo mesopotámico, en el Babilonia, y en el México de los mayas. Los mayas tuvieron un cero posicional también, y ese cero babilonio, los mayas no tuvieron descendientes, culturales, pero los babilonios sí, eso llegó a través nuestro, a través de los árabes y de la India y de los árabes, llegó a Europa, y llegó el cero incluso a prohibirse, la iglesia llegó a prohibir el cero, en Florencia por ejemplo, durante un tiempo, porque decían que era una cosa del demonio, al final era una cuestión comercial, porque los abaquistas, los comerciantes usaban el ábaco, y aquellos que usaban el cero y los números árabes contaban más rápido, y entonces decían, no, y eso seguro que hacen fraude, y lo llegaron a prohibir, así que el cero estuvo prohibido por la iglesia, nada menos. Nos quedamos con el cero, ya que hablamos de tantas máscaras en nuestro día a día, digamos, ¿el ocho es el cero con cinturón? ¿El ocho o es el infinito puesto de pie? Yo quería preguntarte por el infinito, si te gustaría más tomarte unas copas, ¿con el infinito o con el cero? ¿Con quién hablarías más? Con el cero, es que a mí me cansa mucho el infinito, o sea, porque, claro, porque es una persona que nunca sabes cuándo va a llegar, y entonces a mí, no, mira, el cero es mucho más de fiar, el cero es una persona pues redondita, estable, afable, y que te permite además bailar a su alrededor, el infinito a mí me agota, a mí me da mucha pereza. Oye, esta entrevista es más de coña, ¿no?, que de divulgación. ¿Perdona? ¿Cómo que de coña? ¿Te sientes cómodo o no? Sí, sí. Lo digo por plantearte otras preguntas. Adelante con ello. Bueno, dime, ¿por qué crees que el monólogo es una forma, un formato perfecto para divulgar ciencia? Ya te has puesto serio. Es uno de los formatos perfectos para divulgar ciencia, sí. Uno de ellos. Uno de ellos, porque en concreto el humor, ¿no? A mí el humor me parece que es una cosa que es muy útil para la comunicación, y en concreto para la divulgar ciencia, y por varias razones. Me pongo serio porque digo, joder, claro, es que aquí tengo discursito, yo esto lo tengo pensado. Entonces, el humor tiene muchísimas funciones, y hay una de las funciones que tiene que es la de romper conflictos, ¿no? Cuando algo nos genera un conflicto, una incomodidad, hacemos un chiste de ello. Por eso hay tanto humor negro, por eso la gente que trabaja en condiciones emocionalmente duras, como por ejemplo la gente que trabaja cerca de la muerte, cerca de la enfermedad muy grave, cerca de las urgencias, hace muchos chistes y hace mucho humor, ¿por qué? Porque es que hay cosas que no podamos soportarlas a no ser que las ataquemos con humor, ¿no? Y hay mucha gente que tiene mucho conflicto con las matemáticas, y que tiene un cierto complejo de inferioridad, o tiene una cierta ansiedad con las matemáticas o con la ciencia, ¿no? Entonces, el humor es una capita que dice, rompamos ese conflicto, vamos a romper eso, venga, hablemos de otra cosa, o sea, hablemos de esta cosa, pero desde otro nivel, ¿no? Desde otro punto, que no nos genera ansiedad. Eso es una cosa. Luego el humor tiene otra cosa que es la ruptura de la solemnidad de los asuntos, ¿no? Y hay veces que los científicos nos ponemos demasiado solemnes y eso genera una distancia con las personas. Y luego el humor tiene otra cosa muy bonita, que es el que genera grupo. Hay quien dice que reírse es enseñar los dientes sin amenazar. Y es verdad. Podemos generar un grupo y decir, mira, estamos juntos. Y hay veces que la gente en general necesitamos tener conciencia, ojo, el científico o la científica es uno de los nuestros, pertenece a nuestro grupo, podemos hablar con esta persona, ¿no? Ayer, por ejemplo, hacíamos, y siempre lo hago en las charlas, chistes o bromas o referencias que tienen que ver con el lugar en el que estoy o con el tipo de gente con el que estoy, porque eso, y la suelo hacer al principio, porque eso genera una comunidad, un compadreo, digamos, que te hace cercano al resto de las personas. Y entonces, cuando ya estamos cerca, entonces podemos hablar. Y entonces hablamos de mates y entonces hablamos de ciencia. Así que el humor yo creo que es una puerta de entrada muy bonita a un lugar común. Y en ese lugar común conversamos. Porque muchas veces la ciencia a veces establece, o establecemos, ¿no? Quizá porque le damos importancia a lo que hacemos y a quienes lo hacemos, nos colocamos en una distancia que no es buena para la comunicación. Entonces esa ruptura a la distancia, el humor es uno de los medios para hacerlo. El arte es otro, la diversión es otro. O sea que hay muchísimas formas de acercar, digamos, el público y al contenido. Y el humor es una de ellas. Detrás de esa cámara tenemos a dos grandísimos y excelentes profesionales de las matemáticas, Raquel y el Delfonso, muy amigos míos. Pero a pesar de ello y a pesar de que cuento con amigos muy cercanos dentro del ámbito de las matemáticas, Eduardo, yo he de reconocerte que tengo fobia por las matemáticas. Me voy a aprovechar de esta entrevista para ir perdiéndolas, pero me gustaría que me llevaras de la mano para contarme, ¿verdad?, qué es eso de el álgebra computacional. Bueno, el álgebra es una rama de las matemáticas. Bueno, las matemáticas se dividen en ramas porque de alguna forma tenemos que dividir el conocimiento, ¿no? Pero las matemáticas son una. Hay una especie de discusión terminológica entre si se dice matemática o matemáticas, ¿no? Yo lo he dicho al principio, efectivamente, al presentar el programa he dicho matemática y rápidamente he corregido. Claro, a mí me gustan las dos, ¿eh? Y creo que las dos tienen su foco o de razón, ¿no? O dan una luz diferente. Matemática resalta el hecho de que son una sola, de que la matemática está comunicada y, de hecho, los teoremas más bonitos de la matemática son los que establecen puentes o túneles entre distintas partes que, en principio, parecen lejanas de las matemáticas. Eso es muy bonito. Pero también las matemáticas son varias, son plural en varios sentidos. Uno son las distintas ramas o las distintas disciplinas, como la geometría, el álgebra, el cálculo, etc. Y luego también la pluralidad cultural que tienen las matemáticas, ¿no? Nosotros somos herederos de las matemáticas de los griegos y de los árabes, pero en América se hicieron matemáticas también, sin los griegos y sin los árabes. En China se hicieron matemáticas también. En distintos lugares del mundo se han hecho matemáticas. Entonces, los distintos orígenes culturales de las matemáticas, esa pluralidad también me gusta. Bueno, pues entonces yo me dedico a una parte de las matemáticas que se llama el álgebra, que es bastante abstracta y que tiene que ver con ese pensamiento puro que decíamos, ¿no? Decía Einstein que la matemática es la poesía del pensamiento lógico. Pues esa parte del pensamiento puro, de ideas abstractas, es muy cercana al álgebra. Entonces el álgebra es una parte de la matemática muy abstracta. Y lo que yo trato de hacer en mi investigación es capacitar a los ordenadores para hacer matemática abstracta. Y eso, que así dicho, suena como pensar que los ordenadores son muy inteligentes, realmente lo que hacemos es el otro camino. Es decir, entender la matemática de una forma que pueda ser manejada por un ordenador. Que un ordenador es imbécil. O sea, un ordenador no sabe nada, ni piensa ni nada de eso. O sea, la gente que dice, ah, inteligencia, un ordenador es imbécil. Los ordenadores no piensan. Lo que hacemos nosotros es entender las cosas de forma que incluso un ordenador las pueda manejar. Y es lo que llamamos mecanizar el pensamiento, ¿no? Que eso ya lo trató de hacer o lo quería hacer Pascal hace muchísimos siglos ya. Mecanizar el pensamiento. Bueno, pues en esa línea, desde Pascal, somos herederos la gente que hacemos álgebra o matemática computacional. Así que tratamos de que los ordenadores sepan hacer matemáticas. Tú te fías de tus manos, seguro. ¿De mis manos? Sí. Más o menos, ¿eh? Vale. Yo tengo todos los dedos pulgares, la verdad. Y de las matemáticas también. De las matemáticas me fío, sí. Entonces, ¿eso que dicen de que los amigos se pueden contar con los dedos de una mano? ¿Es una realidad o no? Ay, es una tristeza, ¿no? Claro. Es una tristeza porque, claro, los amigos profundos, esa gente a la que tú puedes confiar siempre y que nunca te va a fallar, pues, jo, yo quisiera tener más que los que me caben una mano, ¿no? Yo quiero tener un millón de amigos. Oye, ¿qué es eso de las matemáticas de la vieja? Las matemáticas de la vieja. ¿Nunca las he escuchado? No. Ah, lo de la cuenta la vieja y todo eso. Sí, tal. Ah, claro, claro. Es como el comprobarme. A mí no me cuento. Yo la cuenta la vieja. Yo lo hago a mano y como yo me fío. Claro, que es una cosa sorprendente porque, si lo piensas, hay una situación en la vida en la que nos fiamos más de las máquinas que de las personas y, además, sin mirar lo que es cuando nos dan el ticket del supermercado. Tú te fías que eso está bien sumado. A ti te han dado un papelito y tú te fías que eso está bien sumado. Y, además, es que si la persona, si el cajero o la cajera hiciera la cuenta a mano, a lo mejor no te fíabas tanto. Es que yo te iba a preguntar si preferías eso de pip, pip o el boli en la pescadería, sumando, etcétera. No sé si el boli o la suma y tal, pero, desde luego, lo que sí que prefiero es que haya una persona. ¿Sabes? Eso de… En el supermercado donde yo voy a comprar normalmente hay esa opción de lo que se llaman las autocajas, esto, ¿no? Que tú vas, STP, etcétera. Y luego está la parte de la persona que está en la caja, ¿no? El hombre o la mujer que está en la caja. Yo prefiero pasar por donde hay una persona porque… Y, además, lo hago adrede, consciente y militantemente, si quieres, ¿no? Y es porque yo considero muy importante, y es una de las cosas que hablaba ayer con los chavales en la charla, considero muy importante una costumbre que es del mundo pre-internet, que es hablar con gente que lleva una vida muy distinta a la tuya. Entonces, pues, hablar con el cajero del supermercado, con la cajera del supermercado, para mí, que mi vida es estar en una universidad o estar dando charlas y por ahí, pues es importante. Para mí es muy importante. Yo admiro mucho a Rafael Azcona, que era este guionista que tuvo Berlanga, y Rafael Azcona nunca recogía premios, nunca salió en televisión. Y él lo decía que era porque eso le permitía poder viajar de incógnito, poder viajar sin que nadie lo conociera en el metro, que era su fuente principal de guiones, escuchar a la gente conversar. Entonces, a mí eso me parece muy importante. No sé si me fío más de las cuentas a mano o de las cuentas a máquina. Bueno, sí, me fío más de las cuentas a máquina. Pero, desde luego, lo que quiero es que, allá donde voy a comprar o donde voy a humbar, lo que sea, interactúe con personas, interactuar con personas. Eso sí, lo considero importante. Imagínate que vivieras en la pantalla de una calculadora. ¿De qué te alimentarías? De electricidad, seguramente. Pues mira, me gusta la idea, porque hay una especie de teoría que dice que todos vivimos en una simulación de ordenador. Y hay gente que se toma en serio esta movida, ¿no? Entonces, claro, si lo piensas despacio, dices, no, hombre, ¿cómo vamos a vivir en una simulación de ordenador? Si yo tengo un pensamiento libre, si yo hago lo que quiero y tal. Bueno, pues pongámonos a pensar despacio en eso, que a lo mejor estamos en una pantalla de calculadora, porque a veces lo parece. Bueno, pues al principio hemos hablado, ¿verdad?, sobre música. ¿A ti te parece que hay algún género especialmente relacionado con las matemáticas o que ilustre justamente la esencia o la naturaleza de esta ciencia? El heavy metal. La gente que escucha heavy metal está demostrado que es más inteligente. ¿Cómo te has quedado? A mí me gusta el heavy metal, el death metal, todo eso, el rollo así duro, es lo que me va. Pero hay un género musical que es el math rock. Es un tipo de rock progresivo, muy cercano al jazz y así, que lo que hace es utilizar o componer pensando en la dificultad de la ejecución. Entonces, cambian de ritmo muy rápido, son ritmos muy complicados, compases muy complejos, armonías muy complicadas, melodías no usuales. ¿Por qué? Porque son difíciles de tocar. Entonces, le llaman math rock por la dificultad. A mí eso me gusta, hay algunos temas que me gustan, pero en general me parece que solamente la dificultad no tiene el alma que tiene que tener la música. A mí me gustan muchísimos géneros musicales, escucho muchísima música de todo tipo, pero de verdad lo que me mueve por dentro, lo que me pone horny es el metal. Bueno, me he quedado totalmente impresionado y aprovecho para sugerirte dos bandas que yo creo que se pueden vincular perfectamente al math, este metal, de hace ya mucho tiempo. Todavía siguen activos, Voivod, que no sé si te suena, y Coroner, que son suizos y son una técnica pasada. Ah, los Coroner no lo que más conocen. Coroner progresivo, efectivamente. Muy bien, pues echarle un ojo. Oye, Eduardo, muchas veces se habla de verdad matemática. ¿Los sentimientos lo son? ¿Los sentimientos sí son verdad matemática? Yo diría que no, porque la verdad matemática es muy interesante hablar de verdad en ciencia, de verdad en la conversación y de verdad matemática. La verdad matemática muchas veces se dice que es la única ciencia que tiene verdad, ¿no? Es la única ciencia donde cuando un teorema se establece ya queda establecido para siempre y que las puras matemáticas son indudables. Y eso es simplemente porque la verdad en matemáticas es la coherencia con los axiomas, es la coherencia interna. Ya está. Si algo es coherente con los axiomas que tú te has planteado, entonces es verdad, es simplemente coherencia. Y entonces los sentimientos, por suerte yo diría, hay veces que son ruptura de la coherencia. Porque uno dice, en la vida emocional, en la vida sentimental, en la vida de las relaciones humanas, uno no puede quedarse fijo en los axiomas que tiene desde el inicio de su vida. Uno tiene que estar dispuesto y abierto al cambio, al cambio de significado de las cosas y al cambio de actitud ante las cosas. Entonces me parece que la verdad en los sentimientos es mucho más móvil, mucho más dúctil que la verdad matemática. Y está bien que sea así, porque las personas somos interacción esencialmente, ¿no? Y en esa interacción, pues uno cambia, no hay nada escrito en piedra. Sin embargo, las matemáticas parece que están escritas en piedra por eso, porque la verdad matemática es sobre todo coherencia interna. Quizás me confundí de ciencia y a lo mejor los sentimientos son químicos, se suele decir, ¿no? Claro, 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 porque hay este punto de vista tan materialista que tenemos últimamente, ¿no? Sobre qué significa ser humano, que no digo yo que científicamente esté desacertado, ¿eh? Pero emocionalmente es como que se te queda corto, ¿no? Pero es verdad, nuestro cerebro, si nuestros sentimientos surgen de nuestro cerebro y de la interacción de nuestro cuerpo con el medio, pues esencialmente somos química, electricidad y poco más. Pero mira que cunde, ¿eh? Oye, yo supongo que eres un hombre de retos, ¿no? Sí, sí, sí. Me da un miedo decir que sí a esto. ¿Tienes todavía alguna incógnita matemática o alguna incógnita vital existencial que no hayas resuelto, que no hayas despejado? Voy a quedarme con la parte matemática, que es la que menos apuro contestar. Todo, en matemática está todo por hacer. Las matemáticas son un abismo inmenso. A mí me da la impresión, lo compara a veces con subir al monte cuando subes a una cordillera. Sabes que hay veces, hay montañas que son montañas aisladas y tú subes a la cima y lo tienes muy claro. Tú subes pa, 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 pa y cuando subes a la cima ya ves todo, ¿no? Las matemáticas son más bien una especie de cordillera, tú. Tú vas subiendo una montaña, has subido un pico y entonces dices, ah, ya he llegado. Y entonces te das cuenta, ah, ya no, si ahí arriba hay otro, venga, pues avanzas. Y entonces desde arriba te das cuenta de que por encima hay otro, de que más allá hay otro pico al que quisieras subir, ¿no? Y las matemáticas son un poco eso. Cito de nuevo a Galeano y Galeano decía que la utopía o la esperanza es como el horizonte, ¿no? Que tú vas dando pasos hacia allí y nunca llegas, pero sirve precisamente para eso, para seguir dando pasos. Entonces desde el punto de vista de la curiosidad científica, pues es ideal eso, ¿no? Que el horizonte se vaya moviendo siempre. Los matemáticos, los científicos en general, tenemos un trabajo muy creativo y eso es muy hermoso. Y parte de la creatividad de la matemática consiste en que nunca está acabada, ¿no? Que pasa un poco como con las personas, las personas nunca estamos acabadas. Hay una mujer que me fascina, una escritora que me fascina, que es Úrsula Leguín, que ella es una escritora de ciencia ficción, y Úrsula Leguín tiene una frase que cuando la leí en un libro suyo me dije, ostras, qué sabiduría, ¿no? Ella cuando la escribió ya era una mujer mayor y, claro, cuando uno es una persona que se va haciendo mayor hay que enfrentarse a la realidad de envejecer, ¿no? Y yo supongo que siendo mujer y en la sociedad en la que estamos tiene una dificultad añadida. Y ella decía, con la sorna que tiene Úrsula Leguín, decía, hacerse vieja solo merece la pena si te da tiempo de construir un alma. Y eso es maravilloso. Si nos da tiempo de construir un alma, entonces la vida merece la pena hacerla larga. Bueno, vaya frase bellísima. Aquí hemos establecido el cero, el silencio, ¿verdad? Musical. Constatadamente y taxativamente eres un hombre de impares. Porque ¿sabes cuántos pasos has dado para subir a la cumbre? Lo has dicho antes. Si tenemos que subir una montaña, pa, 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 5. Muy bien. Y el 5, la verdad que aunque sea políticamente no correcto, también por el tema del pareado está mal visto. Sí, porque la gente es muy poco, como decir, respetuosa con el 5. Siempre lo tienen muy etiquetado. Y el 5 es un número maravilloso, hombre. Juguemos con el 5. Es una de las bases, además, de nuestra numeración. Ya ha habido numeraciones pasadas en el 5, precisamente porque tenemos 5 dedos la mayoría de la gente. Y lo hemos usado muchas veces para contar. Así que, bueno, además, mira, los romanos ponían el 5 como una V de victoria. Así que si he dado 5 pasos para subir a la cumbre, me siento a gusto. No ha sido adrede, pero me parece bien. Oye, conté mal si yo conté que Miki tenía 4 dedos. Pues es posible que tenga 4, ¿no? Miki podía tener 4 o 3, no sé. Me suena. A mí que le faltan dedos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, no es desde luego un grupo que a mí me gustase en su día, pero sí que me acuerdo, ¿verdad? De ese tema de Polanski y el ardor, creo que se llamaba. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Pues a mí esto me sonó al título de uno de tus libros, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con un apocalipsis matemático. ¿Qué harías tú en un apocalipsis matemáticos? ¿Qué nos cuentas en ese libro? Mira, el apocalipsis, el título, que no lo pensé yo, lo pensó el editor y me encantó cuando me lo sugirió. Apocalipsis tiene una doble connotación con las matemáticas y por eso mantuve ese título. Por un lado, el apocalipsis nos suena como dices, ¿no? A destrucción, fuego, sangre y portada de disco de heavy. Y me gusta por ese sentido, ¿no? O sea, me permite jugar con todo eso. Pero hay mucha gente que siente que cuando se habla de matemáticas un apocalipsis llega a su cabeza. Porque, como nombrabas antes, hay mucha gente que tiene ansiedad con respecto a las matemáticas, una fobia, un miedo y tal. Y entonces le suena, pues eso, a despelleje de pieles, a fuego y a arder en el infierno. Pero apocalipsis, la palabra griega apocalipsis significa revelación. Y el libro de... en inglés, de hecho, el libro del apocalipsis se llama el Revelations, ¿no? Y significa revelación en griego, que es el idioma en el que Juan Evangelista escribió el apocalipsis. Y se llama así revelación porque es cuando él dice, con esta metáfora del fin de los tiempos, que es cuando la realidad revela su esencia, ¿no? Su verdadera naturaleza. Y a mí me parece que las matemáticas nos ayudan a revelar la verdadera naturaleza de las cosas. Entonces, por eso me parece que las matemáticas sí son una buena revelación de la naturaleza. Podemos entender mejor la realidad, la naturaleza, incluso las interacciones humanas, si le damos un poquito de matemáticas, si sabemos contar, medir y ordenar bien las cosas. Bueno, y ya que hablamos de tus libros, ¿verdad? Este último que has presentado, que estás presentando... Es el mejor de los que has escrito. Sí, no me digas. Porque además es una invitación, ¿no? Bueno, este porque está ahí en las librerías y hay que ir a por él, ¿verdad? O sea, invitas al aprendizaje. Eso es precioso, ¿no? Es muy bonito. Yo tengo que justificarme siempre porque, claro, yo no soy psicólogo, pedagogo, ni me dedico a las ciencias del aprendizaje. Entonces, ¿qué hago yo escribiendo un libro sobre aprendizaje, no? De nuevo, el editor me convenció de que tenía algo que decir sobre aprendizaje. Me costó tiempo convencerme de que tenía algo que decir. Entonces, para mí este libro ha sido... ¿Sabes la película esta de Charlie y la fábrica de chocolate? La de Willy Wonka, ¿no? Que está hecha, basada en un libro de Roldal. Pues esta sensación que tienes de ese niño que es el protagonista de ese libro, de decir, jo, lo que más le gusta en el mundo es el chocolate, y le invitan a la fábrica donde eso se hace. Pues a mí me parece que esta invitación que me hizo a mí el editor, a mí me encanta aprender. Me encanta. Me parece que es la forma de construir la persona que tenemos, ¿no? Que realmente creo, y vuelvo a la frase de Úrsula Leguín, que esa construcción del alma esencialmente es una construcción de los aprendizajes, que somos lo que hemos aprendido, esencialmente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas. Soy muy ávido, muy curioso, muy ávido por aprender. Y entonces siento que he sido invitado a la fábrica del aprendizaje. Entonces, lo que he hecho ha sido leer muchísimo sobre lo que la ciencia sabe, sobre cómo aprende nuestro cerebro. Y es fascinante, es fascinante, se sabe muchísimo. Los experimentos que se han hecho para saber cómo nuestro cerebro aprende son fascinantes. Entonces, el libro lo que hace es explorar eso, qué sabe la ciencia sobre cómo aprende nuestro cerebro y cómo podemos usar ese conocimiento para aprender mejor. No solamente para tener mejores técnicas de aprendizaje, que las hay, sino también para disfrutar más de nuestros propios aprendizajes. Y ya acabamos de invitación. ¿Tú ejerces ese, bueno, pues saludable o no, ese arte o no de invitar a los amigos? ¿Y qué aprendes cuando los invitas? Sí, sí que lo ejerzo, claro. Yo creo que lo ejercemos todos, ¿no? El invitar, invitar en el sentido de pagar las cosas cuando vamos a cenar o cosas así, pues sí, lo hacemos todos, ¿no? Unas veces uno, otras veces otro. Pero también invitar a los amigos a la propia persona, ¿no? A decir, bueno, pues vamos a compartir desde otro lugar, que no es solamente comentar las noticias o el fútbol o la actualidad, que no está mal, pero también el invitarle a uno a tu casa, a tu persona, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en eso se basa esa amistad. Y es verdad, a lo mejor me contradigo con lo que decía antes, que en la casa pequeña de uno cabe poca gente. O sea, donde comen dos, no comen tres. Hombre, no siempre, no siempre. Pero ojalá, sí, sí. Ya, ya. Bueno, Eduardo, vámonos a las operaciones. Estamos terminando ya casi, porque aquí también hay que contar, ¿verdad? Minutos, segundos, etcétera, etcétera. ¿Tú prefieres sumar, multiplicar, dividir o restar? ¿O todas? Hombre, todas, todas. Porque al final son todas jugar con los números. Yo prefiero jugar con todas, es verdad. Pero no sé por qué me gusta sumar. Sumar me gusta, porque es que me parece que es como la pieza básica de la construcción de los números. O sea, es un poquito el ego, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando divides, por ejemplo, entiendes mucho mejor los números, las estructuras. Y yo que vengo del álgebra, la operación de la división, ostras, es súper poderosa. Es muy guay, porque distingue los conjuntos de números difíciles de los fáciles, donde se pueden hacer cuentas mejor que en otros. Dividir es muy interesante. Mira que nunca había pensado en esto yo, ¿cuál es mi operación favorita? Pues mira, me voy de aquí con, ya tenía un número favorito, ahora tengo operación favorita, dividir. O sea, porque tú en tu día a día sumas, seguro. Sí. Y multiplicas. Y multiplico. Y también divides porque invitas. Porque venzo. Porque vencen y pues... Y restas también cuando hace falta restar. Claro que sí, hombre. Hay veces que hay que restar. Y por ejemplo, una cosa a la que dedico mucho de mi vida es a restarle drama a las matemáticas. Hombre, dejémonos de tanto drama. Disfrutemos de las matemáticas y para eso, pues a veces hay que restar, ¿no? Mira, eso lo he aprendido muy bien en el libro del aprendizaje. Es algo que me ha sorprendido, que es la importancia que tiene el olvido para aprender. Porque si lo recordáramos todos y recordáramos cada detalle de todo lo que hacemos, seríamos incapaces de sacar patrones, de generalizar. Y el aprendizaje es eso. Hay un cuento hermoso de Borges que se llama Funes el memorioso. Y Borges lo dice muy bien. Borges dice que Funes no podía aprender porque no era capaz de olvidar. Es que ha citado a un grande. Hombre. Y nuevamente un cero y un silencio. Nuevamente un cero y un silencio. Bueno, te voy a proponer ya para terminar tres palabras. Para ver qué te sugieren. ¿De acuerdo? Vale. La palabra mate. Mate. A mí me suena a matemáticas. Pero es verdad que si estuviéramos en otro lugar del mundo, estaríamos aquí chupando una bombilla. Efectivamente. La palabra o nombre propio, Mati. Mati. Mati me suena a Clara Grima. Porque Clara es una de las mejores divulgadoras de las matemáticas que hay en España y en el mundo. Y tiene unos libros muy bonitos de Mati y las matemáticas que ella empezó a escribir para sus hijos en una especie de blog. Y eso la hizo muy conocida porque es muy bonito la historia de Clara porque cuando uno habla de matemáticas como habla a sus hijos, pues le permite ampliar y hablar como hablarías a tus hijos a todo el mundo, que es un poco lo que hace Clara. Y cuando digo hablar a tus hijos significa hablarle a alguien a quien tú quieres para que esa persona entienda algo que tú sabes que va a ser beneficioso para ella. Les estás dando algo a tus hijos, les estás alimentando de alguna forma. Y me parece que eso es algo muy bonito que hace Clara muy bien. ¿Te consideras efervescente? No. No, hombre, no. Yo soy muy tranquilo. Yo no soy nada efervescente. Yo tengo... Mi corazón va a unas pulsaciones muy bajas. Tengo muy pocas pulsaciones y yo creo que eso me hace una persona con calma. Yo me enciendo muy difícilmente. Es muy difícil que yo me enfade, me reaccione así violentamente. Eso no, no. No soy nada efervescente. Soy un soso. O sea que la tercera palabra que te iba a sugerir, el CAS, ¿eso no lo has tomado? Hombre, el CAS, claro que sí. El CAS y además, el CAS como yo ya tengo una edad provecta, pues el CAS no se acompaña. Ahora está mucho menos presente en la sociedad del CAS que antes. Pero antes, sí, sí, muchísimo. Y más por el norte, porque en el norte el CAS estaba muy presente. De hecho, había incluso chistes sobre CAS. Y ya, pues mira, ya que estamos con lo del humor, pues tiramos para adelante. Una persona que entra a un bar y dice, así como muy alocado, y le dice a Camilo, ponme una caja de CAS. Dice, pero ¿con una caja? ¡Una caja entera! Pero de naranja y limón, me da igual, es para sentarme. Oye, pues sabes que al final no he logrado despizarte porque te sugería tres palabras para ver si te desviabas de las matemáticas, porque evidentemente era mate, mati, cas. Efectivamente. Y al final has ido directamente a las matemáticas en todo momento. A propósito que sin hacer publicidad, yo reivindico, ¿verdad? Y pido, por favor, que el trinaranjos de piña vuelva. Ay, sí, por favor. El trinaranjos de piña. Por favor, aquello, es que lo hay de naranja, de limón, pero el de piña, que era un clásico, este se ha perdido. Es que los clásicos se están perdiendo. Esto ya no es lo que era, amigo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues Eduardo, Eduardo, una persona a la que le gusta la gimnasia, la educación física, ¿verdad? Le gusta, además, atleta, ¿verdad? Que todavía practicas, que tiene obsesión por contar, es un cuentero, que no cuentista. Le gusta contar, medir, ¿verdad? Y también ordenar un seguidor de la música heavy metal, sobre todo del math metal, ¿verdad? Afirma que las personas somos interacción, que las personas nunca estamos acabadas y también que define las matemáticas, ¿verdad? Como la revelación de la naturaleza. Indicó también nuestro invitado que somos lo que hemos aprendido. Y además es hospitalario no solo a la hora de invitar, sino también a la hora de ofrecer su casa y a la hora de ofrecer su persona. Te pongo ante el reto, aunque no sabes, ¿verdad?, todavía si eres una persona de retos. Y llamo la atención a José, a nuestro técnico, para que esté pendiente, ¿verdad?, y nos diga ahora por micrófono interno, tú que eres matemático, absolutamente entendido en la materia. ¿Cuánto ha durado este programa? No sé, a mí se me ha hecho muy corto. Pero voy a decir 25, no lo sé, por ser 5 al cuadrado. 25, sí. Venga, me quedo con 25. ¿Te quedas con 25? A ver, yo voy, yo voy a, yo voy a pensar, mmmm, eh, 36. José, por, dice José que no. 20, 30, 40, no sé contar. 44, 44. ¿Cuál se ha quedado o quién de los dos se ha quedado más cerca? Tú, claro. Yo, sí. Sí, porque piensas mucho mejor que yo. Oye, ¿y si contamos para atrás? Si contamos para atrás, pues me quedo yo más cerca. Eres ganas, ganas tú, ¿verdad? Bueno, pues Eduardo Saenz de Cabezón y Garay, ha sido un auténtico placer estar aquí. A mí también. En la radio de la Universidad de Jaén y en UJATV. Pues muchísimas gracias. Que siga divulgando y siendo tan, ¿verdad? Tan efervescente. Lo siento. Venga, sí. Venga, admite un poquito de efervescencia. Me hace esta ilusión. Muchísimas gracias, José Antonio Ruiz Elicho, estuvo en las labores técnicas. Y Roberto Torres, documentando como siempre nuestro community manager. Raquel, muchas gracias. Y Delfonso, muchísimas gracias. Ollentes de la radio de la Universidad de Jaén y también seguidores de UJATV, ha sido un placer. Que sigáis contando con nosotros. Gracias.